Bienvenidos a todos a un nuevo directo, hoy vamos a continuar con el modo carrera de Chelsea, episodio número 3, aquí en Twitch episodio número 9 en YouTube, tercer directo que tenemos de esta serie. Y comenzamos, ya de ya, estoy viendo que estoy, estoy un poco desviado, no, es la cámara, es la cámara. Vamos contra Liverpool, Anfield, y en un partido que ojo, que puede ser decisivo para saber en qué punto estamos. Si competimos en la liga, si competimos por Champions, vamos a ver, ¿dónde estamos? No lo sé. El Liverpool nos está pasando por encima, nos está pasando por encima, para atacar el Liverpool no somos capaces de sacar el balón de ahí atrás. Y ahora mismo está en 64-36 la posesión, dos tiros para el Liverpool y una oportunidad. Atrás con Diego Carlos, tira la pared, Werner al espacio, dentro del área, la deja para Pogba y Pogba marca el primero. Estamos jugando un partido, lamentable, un partido muy difícil contra el Liverpool, pero hemos encontrado el camino al gol entre Werner, Diego Carlos con ese balón largo y Pogba entrando desde segunda línea. Hemos conseguido marcar el primer gol del partido. Había tocado ahí con Havertz, ha tocado atrás un Pamecano y se acabó el partido. Ganamos 0-1 al Liverpool. 0-1 al Liverpool que no ha tirado la segunda parte. Y a que le hemos ganado de suerte, vamos a ver, seamos sinceros. Lo normal es que me hubiese ganado el Liverpool, pues 2-0, tampoco ha tirado tanto, ¿eh? Pero ha dominado, ha dominado claramente el partido el Liverpool. Y yo creo que un empate, incluso una derrota, habría sido lo más normal. Hemos tenido suerte. Es que me había encajado mucho más un 1-0 a favor del Liverpool que un 0-1 para nosotros. Pero no me voy a quejar, hemos ganado el partido de Anfield. Y ojo porque, uff, es que acabamos de ganar el Liverpool. Es que acabamos de ganar el Liverpool. ¿A qué somos candidatos, no? ¿Somos candidatos a ganar la Premier? Y ahora vamos a la Carabao Cup. Vamos a enfrentarnos al Wicom Wanderers en Curlain. No es un estadio oficial. Y nos enfrentamos al de Bayou, a quien fue en Gua. Eh, ojo. Ojo, ojo que... Que igual nos daría. Wicom Wanderers Chelsea. Vamos a por la victoria y a avanzar una ronda más. En esta Carabao Cup. Que bueno, sería una bonita competición para ganar. Pero ya veremos. Primer gol de partida marca Tameyablan a base de Billy Gilmour en esa posición de media punta. Muy bien, el joven canterano blue. Cuando defendemos, ¿no? Cuando estamos en fase defensiva. El equipo cierra en ese 4-4-2 con Billy Gilmour en esa posición de media izquierda, ¿no? Defendiendo por esa parte izquierda. Mientras Mason Mouse se mete para adentro al ataque. Buena combinación ahí ahora por dentro. ¿Quién ha sido el asistente? No me he fijado en el asistente. Pero marca Callum Hudson hoy. No sé si Billy Gilmour ha vuelto a ser el asistente. Toca al medio para Declan Rice. Con tiempo lo deja para Kovacic. Kovacic para Emerson. Y Emerson Palmieri que marca el 0-3. El balón, el portero de Wicom la pone Mismão. No llega a nadie. Hatsomo Dori que le ha clavado desde la frontal. Me encantaría ver ese gol, ¿eh? Ojalá se pudiesen ver los goles, tío. Ojalá se pudiesen ver los goles, tío. Porque al final nosotros aquí vemos una simulación. Pero esta simulación es un partido de FIFA que se está jugando. Es un partido de FIFA que se está jugando entre la CPU. Que esto se puede hacer, ¿no? Esto tú te vas a partido amistoso. Y te pones en medio con el mando, ¿no? Si te vas al mando en el medio sin coger ninguno de los dos lados. Y se juega un partido de la máquina sola, ¿no? Pues eso es lo que ocurre aquí en la simulación. Por eso es tan rápido cuando te metes al partido. Porque realmente se está jugando un partido de FIFA. Y tú vas a estar viéndolo a tener la oportunidad de jugarlo. 0-4. Aguanta el balón, vaya la banda. Y se acabó. Timmy Abram. Un doble de Hudson. Y un gol de Emerson Palmieri. Y reventamos al Wicom. Y avanzamos una ronda más. En la Carabao Cup, una ronda más. Donde estará, por ejemplo, el Nottingham Forest. Que si nos toca la siguiente ronda, pues seguiremos tirando de rotaciones, de suplentes y tal. Vamos a enfrentarnos a un Leicester sin Jamie Vardy en punta. Y vamos a hacerlo, por supuesto, simulación visual. El Leicester es séptimo. Es uno de los grandes equipos de la Premier League. Acabó quinto a la pasada temporada. Y creo que este partido merece ser visionado. La primera del Leicester. Le va a poner Tielemans el remate de cabeza que sale desviado. Y el Leicester que tiene, 73% de posesión de balón. Y es el único que ha tirado en lo que va de partido. Pogba con Havertz. Toca para Werner de primeras. Dentro de área. Werner. Que la deja para Pogba con la llegada de Pogba. Y ahora no hay fuera de juego. No hay nada. Y es gol de Paul Pogba. Qué bien lo hace Pogba llegando desde segunda línea. Ha marcado contra el Liverpool. Y lo hace ahora también contra el Leicester en un partido en el que estábamos sufriendo muchísimo. Ataca el Leicester. O al menos lo va a intentar Tielemans. Últimos minutos del partido. Estamos en el tiempo de descuento contra Chilwell. Y ganamos el partido. 1-0 al Leicester. 29% de posesión de balón. Un tiro. Una oportunidad. Y un gol. Realmente no ha sido así. Hemos tenido tres llegadas. Hemos tenido tres llegadas. No hemos tenido más. Pero han sido tres llegadas. Ha habido una de Pogba en la primera parte. Que ha rechazado a un defensor. Y ha habido un gol de Pulisic en fuera del juego. Que creo que tampoco tengo que ganar mucho. Solo a Abraham. Que es un delantero. Completamente diferente a Timo Werner. Pues ahí que vamos. LASK. Chelsea. Cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. Llevamos dos victorias en empate. Vamos a por otra victoria más. Una victoria más que nos permita seguir en el liderato. Junto al Sevilla. Un Sevilla que seguramente gané al Staten Reynes. De Clan Rice con Zijic. Zijic se está moviendo por donde le da la gana. Me hizo mal la deja para Hakim Zijic. Y ahora Hakim Zijic. Que sí se anima a tirar. Y que marca el primero. Gracias. Gracias, Hakim. Gracias. Mira un mal que ha sido fuera de juego. Mount con Zijic. De nuevo Mison Mount. Vamos a ver Mison Mount. Toca para Zijic. Hakim Zijic. Que se va a meter la toca para Mount. El rebote abra un gol. El rebote abra un gol. Pero el rebote abra un gol. Podría haber llegado a minuto 50 de partido. Y no habríamos tenido esa ocasión del LASK. Que ha sido gol en fuera de juego. Que podría haber sido de empate. Bueno, 0-2. Victoria. Victoria, pero no me ha gustado el partido. Descontento Kepa. No quiero jugadores descontentos en mi plantilla. Kepa. Vamos a darle la oportunidad a Kepa. Kepa, no me la líes. Por favor. No me la líes. Jugamos contra el Aston Villa. En Villa Park. Y con prácticamente todos los titulares. A excepción de los jugadores en bandas. Aston O'Hoy. Y Billy Yilmour. No cambio tácticas. Porque sabéis que no influyen en la simulación rápida. Y... Por la mínima. Pero llega la victoria con un gol de Kai Havertz. Seis tiros. Seis oportunidades. Y un solo gol. Lo mejor para la progresión de Zimmerman es salir cedido. Ahora bien. Va a jugar en Union Berlin. Va a perder potencial cuando salga cedido. Bueno, ya he aceptado. Ahora mismo con los centrales y tenemos en plantilla que quizá lo mejor es eso. Quizá lo mejor es que salga cedido a Union Berlin. Y confiar en que no pierda potencial. Y si pierde potencial, bueno, es un jugador muy joven todavía. Con el potencial dinámico podría llegar a recuperarlo. Vale. Vamos a enfrentarnos a Newcastle. El décimo sexto clasificado, me ha parecido ver. En Stamford Bridge. Con algún que otro suplente. Ha entrado Emerson, por ejemplo. Mison Mount. Y... Vamos a conseguir otra victoria más en Premier. Claro que sí. Ha marcado Pulisic. Ha marcado Kraft para el Newcastle. Y ha marcado también Kai Havertz. Cinco tiros, cuatro oportunidades. Dos tiros y una oportunidad para el Newcastle. Porque jugamos en la Champions. Ya en el anterior de Champions. Has descansado. Y... Y ojo. Y ojo. Vamos a hacer simulación visual. Staten Reims, Chelsea. Quinta jornada. De la fase de grupos de la Champions. En el momento 10 puntos. Y líderes en el grupo. Ataca al Staten Reims. Ojo ese balón para Nian. Gol de Nian. Chilwell con Pulisic. Toca atrás para Pogba. No va a llegar. El valor de Cilic en la frontal. La toca para Havertz. De nuevo Cilic. Cilic con Timo Werner. Y Timo Werner que empata el partido. Hemos empatado rápidamente. Y eso es muy positivo. Pulisic la deja para Chilwell. Chilwell con Werner dentro del área. Werner marca el segundo. Qué remontado de verdad. Pero... Pero cómo hemos estado... Cómo hemos estado tan rápidos, tío. Vamos a ver Pulisic. Buscando apoyos. Toca atrás con... Diego Carlos. Este es Fikayo Tomori con Kanté. Werner. Havertz. La ha hecho bloqueo. La ha dejado para Werner de nuevo. Werner con Pulisic. Me he liado con los nombres. Pero marca Christian Pulisic. 1-3. Qué remontada. A ese gol inicial de Staten Reims. Este es Nian. Nian la deja para Kamavinga. Y ojo que corta. Corta a Tomori. ¡Bam! El largo para Timmy Abram. Y la conexión de los jóvenes canteranos de Chelsea. Que acaban el cuarto gol. 1-4. Pero se lleva 4. Muy interesante, pero se lleva 4. 1-4. Ganamos al Staten Reims. Un Staten Reims que tendrá que conformarse con jugar la Europa League. Y nosotros, a ver. Pues ha marcado Werner dos goles. Ha marcado Pulisic. Y ha marcado Timmy Abram. Para remontar el gol inicial de Nian. Que ha sido la única oportunidad que ha matido el Staten Reims de marcar gol. En la primera jugada del partido. ¿Qué tenemos de la Champions? Ojo. Tenemos liderato en Premier, eh. Tenemos liderato en Premier League. Porque el Tottenham no ha ganado al City. El Tottenham ha empatado contra el Manchester City. Y somos líderes en la Premier League. Somos líderes en la Premier League. Y sacamos 8 al Liverpool porque es quinto. Pues la Champions de esta temporada se va a cerrar con un partido en Stamford Bridge contra Chelsea. Y... Contra Sevilla, perdón. No contra Chelsea. Contra Sevilla. Y a ver, lo he dicho. Pues el Sevilla al final llega a dos puntos. Y hay dos opciones. O el Sevilla gana y es primero. O el Sevilla no gana. Y somos primero nosotros.